Gracias por acompañarnos, es el Ministro de Salud de Colombia que está pidiendo una auditoría forense para la EPS Sanitas, que tiene seis millones de afiliados, y está pidiendo levantar el velo corporativo con el argumento de que están sucediendo muchas irregularidades en el manejo de la plata de Sanitas. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué es lo que han encontrado, Ministro, para esta andanada contra Sanitas? No, no, no es ninguna andanada contra Sanitas. Nosotros somos muy respetuosos de todas las EPS. En este momento son las encargadas de administrar los recursos de todos los colombianos, pero sí creemos que es muy importante entender, después de un análisis detallado, de que los recursos que les estamos entregando son suficientes. Hemos hecho varias reuniones y mesas para analizar en la OPC todos los gastos, y hemos encontrado que los dineros que estamos los colombianos entregando a las EPS son suficientes. Pero ellos dicen que no, Sanitas dice que no, pero por el otro lado vemos que todo su conglomerado, su integración vertical, todos los días tienen más clínicas, todos los días crecen, muestran grandes utilidades en su conglomerado que se integra a través de la preparada y a través de la clínica sánita. Entonces no podemos entender que mientras están perdiendo supuestamente en la EPS, por el otro lado toda su integración vertical con la que ellos contratan servicios, pues crece, y entonces sí queremos saber exactamente qué está sucediendo. En el año 2021 tuvieron utilidades netas de casi 600 mil millones de pesos. Repitieron en el año pasado también. Esa es, ministro, ¿hay una diferencia grande de la cifra? Le responde a usted, Sanitas, diciendo que estas cifras que usted está entregando no son ciertas. ¿De dónde sale que Sanitas ganó 600 mil millones de pesos? Está en las cifras que nos muestran a nosotros la superintendencia que ya mismas refirieron a la superintendencia, son cifras que nos ha dado la superintendencia, son cifras que usted puede conseguir en cualquier parte porque son las utilidades netas que ya se han obtenido, netas, en su conglomerado, en todo el conglomerado que está integrado por ellos. Entonces nosotros sí queremos, lo que estamos pidiéndole en este caso a la contraloría es que haga y mire detalladamente qué está pasando con esos recursos. Discúlpeme, le hago una pregunta porque aquí me parece que es la diferencia de fondo. Usted dice ganaron 600 mil millones de pesos y el grupo Sanitas dice, ojo, esa es la cifra que ganó el grupo Sanitas, no la EPS Sanitas, que es diferente. ¿A usted no le parece que esa es una distinción importante? Yo lo que creo es que es muy importante entender cómo el conglomerado de ellos que está integrado por clínicas, universidades, oftalmológicas, hay una integración vertical que contrata servicios que tiene proveedores. Cómo ese grupo crece importantemente y también se soporta sobre inversiones en Brasil, en Perú, en México, bancas de inversión en Estados Unidos. ¿Cómo es esa integración? Nosotros queremos saber cómo es esa integración vertical que tiene y hasta dónde los lineros de Colombia están soportando esas grandes empresas. Entonces, eso es lo que queremos saber. Queremos saber y por eso estamos pidiendo que se levante el velo corporativo y que la Contraloría, como lo ha venido diciendo y lo bien ha venido haciendo, revisen en detalle las cosas que no se han revisado durante tanto tiempo. Sí. Ministro, ahora le pregunto ¿qué hay de malo con que una empresa privada gane plata? Es decir... No, ninguna. Ninguna. Entonces... De ninguna manera. Y creo que entonces ellos podrán responder las inquietudes que nosotros tenemos de que supuestamente se están perdiendo muchos recursos pero entonces mientras pierden los recursos todos los días tienen más clínicas y todos los días están más fuertes en que lo son sus prestadores a los cuales les pagan a tiempo a los cuales les pagan con buenas tarifas y encontramos que por el otro lado las clínicas que también los atienden en otras partes del país como la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia les debe más de 900 mil millones de pesos. Entonces nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Creo que es normal que lo hagamos yo creo que es importante que podemos hacer un control muy definido de dónde a dónde están llegando los recursos que con tanto esfuerzo los colombianos pagan impuestos para que tengan para poder que podemos para que nosotros podamos tener salud. Entonces son recursos supremamente importantes tienen que ver con la vida de los colombianos y queremos saber qué está sucediendo. Si en realidad se están perdiendo los recursos qué le está pasando pero mire en este momento Sanitas no tiene ni el capital que debería tener no tiene las reservas que debería tener y no tiene el patrimonio que corresponde para hacer una EPS que pueda responder ante una situación tan importante como es la de recibir más de 10 billones de pesos este año para atender la salud de casi 6 millones de colombianos. Sí. Ministro cuando entró el sector privado producto de la ley Cien hace 30 años a manejar la salud en Colombia no es porque había básicamente un consenso de que al Estado colombiano le quedó grande el manejo de la salud y que iban a entrar unos privados y los privados claro que ganan plata pero iban a mejorar el sistema de salud y no es eso lo que ha pasado en Colombia en los últimos 30 años. Lo que sucede es que hoy el Estado ha tenido afortunadamente todos los colombianos han dedicado más recursos para la salud hoy el 65% de los recursos de la salud vienen de los impuestos de los colombianos de todos los colombianos y el 35% viene de los que tenemos trabajo y cotizamos pero eso no sucedía antes ha habido un inmenso esfuerzo inclusive afortunadamente esta reforma tributaria ha permitido que en los próximos tres años vamos a doblar los ingresos en salud que tienen que ver con el sistema general de participaciones estamos pasando de 10 billones a 24 billones en menos de tres años o sea que este gobierno ha venido invirtiendo más recursos este año el 25% del presupuesto se mejoró el 25% del Ministerio de Salud para transferir esos recursos a la ADRES y el año entrante esperamos que también haya un aumento sustancial en la salud eso es un esfuerzo de todos y cada uno de los colombianos y nosotros lo único que le estamos pidiendo a los órganos de control es que revisen qué está sucediendo no solamente con Sanita sino que se pueda revisar para que no suceda lo que sucedió con Comeba lo que sucedió con Medimas ya está en este momento lo que es Salucop Medimas que ya se fueron están siendo revisados por la Contraloría y también Sanitas en este momento está ya siendo revisado por la Contraloría entonces es importante que además se revisen todas y cada una de las EPS para que sepamos con tranquilidad todos los colombianos que no estamos pagando multas ni otro tipo de situaciones como está sucediendo que ya lo mencionó el señor Contralor que se están recursos de la salud se están pagando deudas que no son las que corresponden dentro del sistema y está bien ministro que se revisen las cuentas ni más faltaba ministro por qué quiere usted levantar el velo corporativo que es una figura en Colombia de protección a los accionistas qué significa este intento de levantar el velo corporativo de Sanitas en particular la Contraloría no tenía eso pero la ley lo autoriza ya lo autoriza para hacerlo y ya la Contraloría lo está haciendo es importante si nosotros hubiéramos para una sencilla razón para que mañana si alguna de las EPS se llega a presentar como lo que se le presentó a Medimaz a Sanlocop podamos nosotros seguir a quienes verdaderamente son los socios que muchas veces ocultan los capitales y no responden ante las deudas es supremamente importante que nosotros sepamos ese tipo de cosas que no nos pase lo de Sanlocop que no nos pase lo de Medimaz nadie responde muchos de los que se beneficiaron y se llevaron los recursos de Sanlocop o los recursos de Medimaz hoy están haciendo otro tipo de actividades y como no se levantó el velo corporativo nunca se les pudo hacer un seguimiento a esas personas que verdaderamente por último terminaron siendo los responsables de la gran quiebra de esas empresas Sí, pero a ver ministro estoy viendo el artículo 43 de la ley 1258 de 2008 donde se habla en particular sobre el levantamiento del velo societario en Colombia y dice que esto se hace única y exclusivamente si la sociedad ha tenido algún tipo de conducta abusiva aquí concretamente ¿qué es lo que hizo abusivamente el grupo Keralty? ¿qué es lo que marca todas las sociedades de Sanitas sus negocios de aseguramiento de prestación? El grupo Keralty que es el dueño de Sanitas ¿no? Correcto La nueva ley permite que hay una nueva ley que permite la posibilidad del levantamiento del velo corporativo esa es más reciente y todo por supuesto lo puede hacer por eso le estamos diciendo estamos presentando nuestras inquietudes ya la Contraloría definirá si o no entra dentro de la nueva conformación de lo que respecta al artículo 65 de la posibilidad de que el ente de control pueda hacer ese levantamiento que reza ahora estamos hablando de la ley ¿quién tendría ministro? ¿quién tendría que levantar el velo corporativo? El artículo 65 mira el artículo 65 de la ley 2591 del 2022 le permite sin ningún problema la Contraloría hacer esa auditoría levantar ese velo corporativo y revisar a ver entonces ya le corresponde esa ley de control ok ministro supongamos supongamos entrar en esas profundidades tan importantes supongamos que la Contraloría ministro levanta el velo corporativo y le dicen ministro usted tiene razón aquí está y entonces le dicen ministro los dueños del grupo económico o de Sanitas son los siguientes ¿qué hace el gobierno con ese levantamiento del velo corporativo? ¿perseguir a los dueños? estamos pidiendo una auditoría forense queremos saber por ejemplo ellos reportaron el año pasado efectivo por 900 mil millones de pesos casi 900 mil millones de pesos de efectivo un efectivo de cerca de 900 mil millones de pesos reportaron ellos el año en el 2022 y una esbita interesante porque es que ellos tienen una esbita el año para el 2022 una esbita de 578 mil millones de pesos y una y una y una caja en efectivo de 848 mil millones de pesos ¿no es cierto? y unas deudas netas unas utilidades netas de 230 mil millones de pesos entonces nosotros al ver estas columnas por ejemplo 500 mil millones de pesos porque con con un de uy ministro se me está 54 mil millones de pesos nosotros queremos saber queremos saber qué qué pasa con esas porque mientras su conglomerado crece inmensamente que sucede para que entonces eh eh digan que están eh pero ministro le pido le pido para la razón de los de los oyentes y especialmente de los afiliados de sanitas que me preguntan ok los afiliados de sanitas pueden estar totalmente tranquilos porque los recursos están para atenderlos a ellos vale ministro esos dineros están suponiendo hoy se están llegando anticipadamente y el año entrante también los van a tener o sea que los usuarios de sanitas no deben tener ningún problema porque los recursos los tiene presupuestado el gobierno pero ministro con una advertencia con una advertencia anticipadamente a la cps ministro con una advertencia que hacen las cps no lo hace solamente sanitas y es que el pago de la upc está siendo insuficiente es decir usted dice estamos pagando puntualmente pero es que y no es nuevo desde 2021 viene mal el cálculo de lo que significa la unidad de pago por capitación que es lo que paga el estado que es lo que paga el adres por los servicios que prestan las cps y que utilizan su red u otras redes para prestarlos hoy hay un hueco gigante en las finanzas de las cps por cuenta de ese desbalance que ustedes no reconocen ministro entonces estamos ante dos realidades una que ustedes plantean y otra de las cps reconociendo lo que ministro pero solamente déjeme agregarle esto hoy los usuarios de sanitas tienen problemas para conseguir medicamentos tienen dificultades para conseguir las citas y ese no es un invento y pues está muy bien un mensaje de tranquilidad que da usted a los usuarios pero hoy ya se están viendo los problemas para los pacientes de sanitas estamos viendo por eso pero es que sanitas no es el único no es la única eps tenemos 28 eps como cosas raras solamente sanitas es la que tiene problemas con cruz verde no es cierto que era el proveedor ahora pasó a otro proveedor y en cambio vean ustedes la responsabilidad clara y definida que hay con otras eps entonces aquí por eso queremos saber exactamente qué pasa con una eps como sanitas que es entonces la que no le alcanza el dinero pero su integración vertical florece todos los días entonces queremos saber qué sucede en honor a la verdad no es solo sanitas a usted la carta con la que comienza esta crisis se la mandaron otras eps sura por ejemplo que también tiene muchos millones de afiliados y compensar que es una caja de compensación es decir no es solo sanitas la que se está quejando de que el gobierno les está pagando muy poquito por la ups y todos coinciden en que la ups está mal calculada el estudio demuestra con rigor aquí tuvimos suficientes reuniones mesas de trabajo nos pasaron toda la información porque nosotros no el ministerio no no hace la ups sobre base de la información que nosotros obtengamos es la misma información que nos da la eps hicimos más de mesas mesas de trabajo desde agosto 18 reuniones hicimos para trabajar para trabajar en mesas en mesas de trabajo para mirar eso y analizar nuevamente la ups si era suficiente o no a nosotros nos dio con toda la información que ellos nos dan que es suficiente es suficiente ministro y ese es el recurso que les estamos entregando anticipadamente si ministro entonces si mañana por alguna razón encontramos de que se necesitan más recursos para la salud pues tendrá que haber necesariamente un gran encuentro nacional porque el ministerio el gobierno de Gustavo Petro aumentó el 25% aumentó el 25% este año en materia de salud está aumentando para el año entrante otro porcentaje a pesar de las dificultades entonces habrá que hacer una gran reunión nacional ponernos de acuerdo y entonces si hay necesidad de que entonces los particulares no tienen o las EPS no pueden responder porque ese dinero no es suficiente tendrá que haber entonces un gran acuerdo porque la única posibilidad es que existan más impuestos para poder costear estos servicios o sea usted plantea una nueva reforma tributaria para financiar la salud en caso de que se confirme que no hay suficientes recursos para la financiación de los tratamientos y de los pero de dónde más podemos sacar nosotros si es que si es que es el Estado el que está ahorita suministrando los recursos el régimen oígase bien el régimen contributivo el régimen contributivo o sea los que tenemos salario y aportamos no aportamos sino el 35% de toda la masa para salud y resulta que nos cuesta el 45% del régimen contributivo o sea hoy el subsidiado subsidia al contributivo es una situación supremamente compleja hoy el aumento que ha tenido que hacer el presupuesto nacional para poder sostener el sistema y para sostener a los que tienen trabajo a los que cotizamos porque tenemos trabajo es inmensamente grande entonces si mañana no alcanzan los recursos a nosotros nos parece que si alcanza los recursos eso es lo que hemos encontrado en todos los estudios hoy hay plata para acabar el año hoy el gobierno hoy el Estado hoy el Estado tiene dinero suficiente para girar noviembre y diciembre a todo el sistema de salud usted lo puede garantizar hoy aquí en Blu Radio por supuesto toda la UPC va a ser girada porque tiene el presupuesto completo destinado para eso la UPC está totalmente financiada totalmente financiada si ministro una última pregunta si el tema es de diferencia en cifras entre lo que usted tiene y lo que tiene la EPS por qué no se reúnen insistentemente le responde la EPS Sanitas con su presidente diciendo que por qué no lo escuchan y se reúnen por qué no se sientan con el presidente de Sanitas pero nos hemos reunido yo me he reunido mire yo he reunido así le digo las fechas de las reuniones las fechas de las reuniones le voy a decir las fechas de las reuniones las fechas de las reuniones hay una cosa que es esta por un lado se tiene que reunir uno con Asen mire las fechas le voy a decir EPS Sura Sanitas y compensar a las 9 y 30 el 23 del 8 del 2023 Sura el 29 del 8 del 2023 solo Sura después Asemi que los representa a todos ellos el 14 me volví a reunir el 14 del 8 del 2023 el 3 del 11 del 2023 o sea en noviembre me reuní con Asemi dos reuniones con Asemi porque es la que los cobija todos ellos después con Gestasalud que es del régimen subsidiado el 18 del 09 del 2023 la Asociación Colombiana de Hospitales de Clínica el 30 10 del 2023 Asesi el 01 del 11 del 2023 yo no sé reunir con ellos Consura me reuní pero yo no soy en agosto hemos hecho 5 mesas técnicas Consura en el ministerio para atender las inquietudes y necesidades usted le está dando la razón a la gente de Colsanitas en la lista de reuniones claro usted no se ha reunido pero si la diferencia es de cifras yo no tengo por qué conseguir me reuní con Sura déjeme preguntarle esto pero Sura pero Sura no es Sanita el 23 el 23 de agosto el 29 de agosto me reuní con lo que con Acemi que es la cabeza de todos ellos el 14 de agosto el 3 de noviembre ¿por qué no se reúne si hay una diferencia? perdón pero respóndame esta pregunta ministro si es tan amable ¿por qué no se reúne con la gente de Sanitas de la EPS que le está pidiendo pero si me reuní con Sanitas en agosto con ellos me reúno con los que lo representan hoy hay una crisis han pasado muchas cosas la crisis de Sanitas pues tendremos tendrá que tendremos que solucionarla entre Sanitas y nosotros pero es que yo me he reunido oígame bien perdón discúlpeme pero es que me he reunido al fin con quién me tengo que reunir Acemi me dice a mí usted tiene que reunirse es conmigo porque yo lo represento a todos usted me reúno con Acemi lo único que he hecho yo aquí es reunirme he hecho cinco mesas técnicas ¿no es cierto? con 18 EPS con 18 EPS han participado Sura Sanitas Compensar Con Salud Anaguayuca Presoca Mutual Ser Capital Salud Familia de Colombia Sanitas Sura Sanitas Compensar Con Salud por supuesto no pero las reuniones con ellos pero es pero es agosto ministro hombre no 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 la pregunta es clara ministro no durante todo este periodo de agosto ¿por qué ministro no se quiere reunir con Sanitas? la pregunta es muy clara ¿por qué no se quiere reunir? cinco mesas técnicas o mejor dicho se la reformulo ministro ¿usted está dispuesto a reunirse con el doctor Rueda de Sanitas hoy? yo me he reunido con todo mundo no no pero con él con todo mundo me he reunido yo aquí no hay una no hay una no hay nadie al cual yo no le ha no lo haya no me haya reunido me reuní hasta con Cruz Verde en dos ocasiones el 14 de septiembre y me volví a reunir con nuevamente con 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 Cruz Verde con todo mundo me reúno si usted no quiere yo no puedo ser y aquí mismo pusieron unas mesas de trabajo y nos reunimos desde el 23 de agosto comenzamos a hacer mesas técnicas y hemos y nos hemos reunido con todos ellos le hago una pregunta le hago una pregunta final señor ministro le agradezco estos minutos qué expectativa usted tiene hoy estamos en la víspera de la reunión del tintico de mañana entre el presidente Petro y el expresidente Uribe para salvar su reforma a la salud ministro no yo 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 quiero ser muy sincero yo estoy convencido que la reforma va a pasar en la cámara y vamos a seguir el debate en el en el senado de la república pero el presidente es un presidente ha venido consensuando recordemos que el presidente no solamente se se va a reunir mañana con el presidente Uribe se reunió con el con el expresidente César Gaviria se reunió con el directo con la la presidenta de la U se reunió con el presidente del partido conservador y ahí hubo unas modificaciones vamos a ver en esta reunión qué más consensuamos nosotros estamos dispuestos a consensuar recibimos a todo mundo estamos atentos a eso y por supuesto el el proyecto de ley se ha modificado sustancialmente pero el proyecto de ley va a seguir debatiéndose en el congreso porque ahí es en donde se se toma la definición y esperamos como vemos que va a pasar en la cámara y esperamos que eso mismo suceda en el semana sí ministro déjeme volver muchas gracias muy amable con ustedes es que se tiene se tiene que ir ministro va a intervenir sanitas ministro en donde intervenir sanitas pues le pregunto esa es la pregunta que yo le quería hacer ustedes han pensado intervenir sanitas no nosotros no estamos interviniendo ni estamos interesados en intervenir lo único que queremos saber es qué es lo que pasa con los recursos de la salud ministro gracias 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 Lo he entendido.